El siguiente problema nos pide efectuar dicha operación. Lo primero, profesor, estaría diciendo diez más dos raíz de veinticuatro. Entonces, ¿tengo el doble afuera de la raíz interna? Sí. Por lo tanto, yo digo que el x1 más el x2 es diez y el x1 multiplicado por x2 es veinticuatro. Los únicos valores serían seis por cuatro, veinticuatro. Seis más cuatro, diez. Entonces, x1 es igual a seis y x2 vale cuatro. Esto, profesor, entonces sería solo la raíz de seis, el mayor, siempre mayor, más la raíz de cuatro. Que esto en sí sale raíz de seis más dos. Ubicamos y esto sería raíz de seis más dos menos raíz de seis, que significa que estos dos se anulan y ese profesor solo es el valor de dos. Ahí está. Academia Dinos, clase personalizada.